Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video donde va a ser un video informativo acerca de un nuevo DLC Un nuevo DLC que va a salir más o menos el 14 de febrero que viene siendo el DLC de San Valentín Aquí más o menos hay archivos del juego ya hechos, o sea ya están puestos pero Rockstar todavía no lo ha confirmado A continuación les voy a mostrar una imagen arribita de lo que viene siendo un coche que se parece muchísimo al Roosevelt Como lo pueden ver en pantalla, aquí les dejo como la imagen en el coche, en lo que viene siendo el estilo de programación Vemos que tiene como un parabrisas, vemos que es de esos coches como antiguos que la verdad que está súper súper chévere A continuación podemos ver otra imagen donde está más o menos el precio de lo que viene siendo este coche Y no se llama específicamente un Roosevelt, sino se llama un Albany Roosevelt Valor Tiene el valor de 982 mil dólares, es más caro que el Albany Roosevelt normal, pero aún no sabemos Tal vez sea por lo que viene siendo el tuneo más adelante en el DLC, vamos a confirmarlo A continuación les estoy mostrando un poquito de lo que viene siendo la ropa que van a meter Entonces van a meter todo lo que pueden ver aquí, por ejemplo Sweet vest, que si no tienen el juego en inglés no sé cómo explicarlo Porque eso, bueno, en fin, van a meter sweet vest, van a meter sweet pants O sea, pantalones, algunos que otros, unas prendas superiores En la parte inferior podemos ver los códigos y más o menos de qué color Hay algunos que son mustard, beige, blue, azul, chocolate, royal, rojo, morado, sky check, sweet vest Son colores super, super raros A continuación les muestro otra parte que viene siendo unos Oxfords Que si no estoy mal, no sé, no sé la verdad que son Oxfords Creo que son zapatos, pero no sé Podemos ver que tienen grises, que cafés, que decoy Carco tip Oxfords, blue tip Oxfords o red tip Oxfords Tienen muchísimos, muchísimos tipos de colores Que la verdad son super interesantes Y también tienen fedoras A lo último, un hacker, Tesfuns Un hacker que en Twitter ha confirmado en los... Dice, en los archivos ocultos Que pueden poner estos dos nuevos modos de juegos Que viene siendo Rhino Hunt Que la verdad no sé ni idea de qué se trata Pero pues debe ser una... Como un tipo de casa a la bestia Algo así, no sé, la verdad Y Till that do us part Que la verdad no sé ni... No tengo ni idea de qué se trata Pero cada vez que salga nueva información Se las estaré diciendo Y bueno chicos, más que todo esto Se han sido pequeños pedacitos De lo que viene siendo el nuevo DLC de San Valentín Que saldrá muy pronto Espero que os haya gustado este video informativo No olviden suscribirse, dar like y comenten Chao, chao 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 Gracias.